Sean bienvenidos a Afición Auri Azul. Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna noticia de su equipo favorito. Puma Sunam en pláticas con Jorge Campos, ¿acaso será su nuevo próximo director técnico? Más allá del triunfo ante Puebla del martes pasado, las cosas en Puma siguen calientes. El trabajo del ex auxiliar de Antonio Mohamed, Gustavo Alema, no convence a los directivos y a la afición, por lo que en la mesa hay una opción que a muchos agradará por su amor por el equipo y analizan si es buena opción o no. Con información de W Deportes, hace tiempo el Brody expresó abiertamente su deseo de sentarse en el banquillo como entrenador de los Pumas o como directivo, donde se trasciende que ha tenido una idea para poder regresar a universidad a los primeros planes del fútbol mexicano. Jorge Campos y su idea de regresar a Pumas a los primeros puestos, según la misma información, el ex portero mundialista en 94 y 98 quiere formar de ex futbolistas y leyendas de Pumas para que juntos puedan tomar las mejores decisiones. Y de a poco retomar los primeros lugares en la búsqueda de un nuevo título para la institución universitaria. En esta baraja hay nombres como los de David Patiño, Joaquín Beltrán, Calaudio Suárez, Mariano Trujillo y Guillermo Vásquez, que necesitarían dispuestos a volver con el equipo de sus amores y con vasta experiencia en la Primera División de México. Jorge Campos es el plan A en sustituir a Gustavo Alema. Según informa Adriana Maldonado de ESPN, lo cierto es que en cantera se analizan un plan B. Nicolás Lacarmón es la opción viable para los del patronato, junto con Robert Tantes y Valdi, Gonzalo Pineda y Jaime Gimilozano. Los últimos son ex jugadores del conjunto Aurea Azul, por lo que saben lo que representa el uniforme de Pumas. Por otro lado, la opción más adelantada es Lacarmón. De acuerdo con el reporte de Gustavo Alema, fuente cercana de los felinos en Pumas ya se habla de la salida de Alema. Solo queda definir si esta se dará en el transcurso del semestre o una vez que termine el torneo regular. Tal es la posibilidad de que el argentino dé un paso al costado. Que los de la UNAM ya tienen un nombre sobre la mesa para la dirección técnica del club. Se trata de un viejo conocido de la Liga MX, Nicolás Lacarmón. El presente de los Pumas está lejos de ser el mejor. Si bien es cierto que los de la UNAM están en la tabla por encima de equipos como América y Chivas, las sensaciones deportivas que generan no son positivas. Su calidad de juego es más que solo cuestionable. Compiten ante los de su nivel o por debajo del mismo. La fuente afirma que si bien hoy en día contacto con el técnico, su nombre es el que más gusta a nivel directivo. Esto debido a la gran capacidad que tiene el entrenador de hacer más con menos. Es decir, Lacarmón se adapta a las piezas y suele explotar todo su potencial. El escenario más viable es que el movimiento se concrete en diciembre. Sin embargo, si el club no levanta de aquí a la siguiente bella FIFA, podrían avanzar por Nicolás Lacarmón. Quien dirigió al Puebla, equipo al que calificó a Ligilla y mostró un fútbol vistoso para los de la franja. Más tarde dirigió a León, con el que pudo ganar la CONCACAF Champions Cup en 2023. Y recientemente dirigió al Cruzeiro de Brasil, donde solo pudo mantener durante 4 meses. Por último, el actualista mexicano lapidó a Piero Guiespe en Pumas, con dura frase. Sin lugar a dudas, Piero Guiespe es uno de los seleccionados peruanos de mejor momento en el extranjero. Y así lo demuestra cada partido que disputa con los Pumas de la UNAM. El último miércoles jugó los 90 minutos en el triunfo del cuadro universitario, por 1-0 ante Puebla, de Santiago Ormeño. Por la fecha 8 de la apertura 2024, a pesar de que los hinchas de los felinos quedaron contentos con la actuación del volante ofensivo de 23 años, hubo alguien que opinó completamente lo contrario tras el compromiso. Nos referimos al exutualista argentino nacionalizado mexicano Damián Zamoguini, quien sorprendió a lapidar al ex universitario de deportes con un polémico mensaje. La polémica crítica de Damián Zamoguini a Piero Guiespe a través de su cuenta oficial de X, anteriormente llamado Twitter, es que el ahora comentarista deportivo del canal 2DN del País Azteca, lapidó a Guiespe a la hora de contestarle a un aficionado de Pumas, quien le criticó que dijera que no juega tan bien como alguno de sus compañeros de equipo. Es ahí donde aseguró que uno de los juveniles del club, Ángel Rico, tiene mucha más inteligencia para jugar hacia adelante que el peruano. Yo no dije eso, dije que en lugar de Piero Guiespe, prefiero el juvenil Ángel Rico, más dinámico y con mucha inteligencia para jugar hacia adelante, publicó el más conocido como Ruso en sus redes sociales, dejando en claro que Guiespe no le parece uno de los mejores futbolistas del elenco felino en el presente torneo del balompié azteca. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.